El sábado nos tocó, digamos, llegar al local de la UON y encontrarnos con que habían entrado, o por lo menos, había un intento de robo, en el cual, después hecha la denuncia, ¿no es cierto?, y hablando con la gente que lo había ocupado el viernes a la noche, había ocurrido un robo, habían dejado pertenencias y faltaba. ¿Qué es lo que faltó? Y un parlante esos de música donde vos ponés un pendrive, ponés un micrófono para hacer caraboque, esas cosas ahí, ¿viste? ¿Fue lo único que faltó? Fue lo único, sí, porque había unas conservadoras con bebida que habían dejado los chicos y eso no tocaron nada. ¿Dinero nos faltó? No, no, dinero tampoco porque no pudieron entrar, o sea, no estaba forzada ninguna puerta de lo que es la sede, solamente lo que es el quincho que tenemos ahí atrás. Claro, ¿y quiénes habían estado anteriormente? ¿Quiénes estuvieron a la noche? Fue una despedida de daño de una empresa a San Carlina, acá, que habrán sido unos quince muchachos, una cosa así, con los dueños de la empresa, obviamente, y bueno, dejaron las pertenencias ahí como para retirarlas al día después, que es algo normal, que hace todo el mundo, y bueno, nos encontramos con este trago amargo, digamos, que no solamente por lo que faltó, sino por los daños también, ¿no es cierto?, en donde quiero agradecerle a Daniel Terizotto, que en una fecha o días muy complicados, estuvo enseguida ahí para solucionarnos el problema. Claro, qué curioso, que solamente falte un solo objeto, ¿no?, digo, teniendo otras cosas por… No, sí, evidentemente fue puntualmente, fueron a eso, porque dentro del quincho vos sabés bien que hay sillas, hay tablones, hay caballetes, hay un montón de cosas que también pueden sustraer y no faltó nada, gracias a Dios. Y de hecho pueden ingresar a otra dependencia. Y sí, también, también, porque están las otras puertas que pueden ingresar a la sede, y bueno, ahí ya sería más complicado, ¿no? Claro, ¿qué te dijo la gente de la policía local? No, la verdad, o sea, nos atendieron muy bien, y bueno, enseguida, yo después me enteré por el chico, el dueño del equipo, que también fue a hacer la denuncia, para ampliar la mía, digamos, del cual ya habían hecho un par de diligencias en distintos lugares de acá, donde podía existir la posibilidad de que se encontrara ese equipo por ahí, pero bueno, hasta el día de hoy no tenemos ninguna novedad. ¿Qué costo tiene un equipo de estos? Y ese equipo estará de los 12.000 pesos para arriba, hoy en día, sí. Claro, y arreglar los daños ocurridos es lo que más, para ustedes como institución gremial, digo, es un dolor de cabeza. Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, ya está, nosotros necesitábamos arreglarlo, porque el afiliado lo sigue usando, y bueno, ahora ya está, ya está en marcha de nuevo, y bueno, veremos de extremar las medidas de seguridad, no sé, la verdad que uno lo agarra medio frío esto, en cinco años que estoy ahí, es la primera vez que nos pasa, entonces medio que te choquea, digamos, porque sí, la primera vez que te pasa, no sabía para dónde arrancar, ¿viste? Si ir a la comisaría, si ponerme a limpiar, si no sabía para dónde salir. Bueno, ojalá se solucione, Adrián, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y si me permitís, quiero dejar un saludo de Navidad y de Año Nuevo para todos los metalúrgicos, y bueno, en el día de hoy, que es un día duro para nosotros, por dejar un saludo a la familia Chavarini, y bueno, espero que el 2019 nos encuentre mejor de lo que fue este 2018 para nosotros.